Hola, no sean más, ya estamos un día más aquí y hoy vengo con un vídeo que llevo meses diciendo que iba a hacer porque llevo muchos días diciéndolo Nuria ha sido bendecida por a Luis, ya está, pero bueno, que llevo muchos meses diciendo que lo iba a hacer pero no lo he hecho todavía y pues mira, vamos a aprovechar que hoy se publica la nueva novela de Nuria y yo para hacer este vídeo, ¿vale? seguramente no sea el mejor día del mundo para grabar este vídeo porque tengo un dolor de cabeza estupendísimo y además estoy un poco de bajonazo pero es que tengo que grabarlo, o sea, no tengo ninguna obligación, esto no es patrocinado, obviamente yo no gano dinero con esto, pero es que al final es como lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando y encima de vas, se lo había comentado ya a Nuria, me apetecía y creo que es algo guay así que mira, pues te coges los arrestos y te puedes hacer este vídeo que total, tampoco de esto ¿qué es este vídeo? ¿de qué va este vídeo? ¿qué quiero hacer en este vídeo? simplemente yo, hasta la fecha, he leído todo lo que ha publicado Nuria y yo todas sus novelas tiene seis novelas, bueno, seis y media, porque hay una que es como un rato corto pero bueno, pongamos, siete novelas de histórica y seis novelas de contemporánea cuando publica histórica ha publicado como Nuria y yo, cuando publica contemporánea publica como Carol Davis, ¿vale? yo, entre, hace un tiempo porque hace un tiempo leí dos de ella, creo y finales de 2022 y 2023 me he leído todos los libros de Nuria y yo tanto los de histórica como los de contemporánea y lo que quería hacer aquí era hablar un poco de sus libros de por qué es una autora que me gusta, por qué es una autora que os he recomendado por qué es una autora que considero que tal y qué libros me han gustado más, qué libros me han gustado menos y cuáles recomiendo y por qué y tal, y ya, pues al final hablar un poco de la novedad que, si no he entrado mal, yo la recibiré y, pues, ya hablaremos qué tal y no sé qué es una novedad, o sea, es un perfil diferente a lo que ha escrito hasta ahora así que veremos pero bueno, tengo fe, le tengo bastante fe pero bueno, en cuanto a Nuria Job Nuria Job es una autora que yo conocía desde hacía tiempo porque yo tenía en casa dos o tres libros o cuatro suyos de circo de lectores de novelas históricas ambientadas en España que sabéis que es algo que he dicho 25 millones de veces que no entiendo la obsesión de las autoras de irse a escribir novela romántica histórica en regencia en Inglaterra cuando nosotros aquí tenemos una historia brutal y tú puedes hacer novelas románticas históricas en España en un montón de periodos históricos súper interesantes en la corte o en donde quieras y no necesitas irte a Inglaterra como si lo necesitan los yanquis porque es que los yanquis no pueden hacer novelas históricas suyas porque no tienen historia ya está, o sea, los más cercanos son las familias en Nueva York el grupito de familias que luego acabo siendo lo que viene siendo Gus y Kel que son ese tipo de familias pero ya está los yanquis, obviamente, cuando quieren escribir sobre historia yanqui pues escriben las típicas novelas de Caribe Caribe, primero con colonias luego te escriben las novelas de western y las de guerra de secesión y cosas así pero poco más o ya en la época de, pues eso, de Nueva York y de tal pero ya siglo XX prácticamente entonces claro, ¿qué hacen las yanquis? pues las yanquis se van a Escocia se van a Inglaterra de regencia georgiana, victoriana y tal y a Europita medieval que es lo que más les mola pero nosotros, es que dices tío, teniendo aquí dos mil años de historia que te vayas a otra vez a los ingleses pues al final es que quieras que no comparas unos y otros y es que, pues bueno pero bueno, Nuria rompe todo eso y se pone a escribir siglo de oro que además sabéis que es un periodista que me puta encanta y tenemos dos trilogías de ella publicadas que, si no recuerdo mal ahora mismo las tiene ella publicadas en Amazon en su momento sí que se publicaron con 10 proyectores pero diría que ahora mismo si las queréis comprar las podéis conseguir en Amazon que yo además tengo las ediciones nuevas que no las tengo mira, las iba a enseñar y no las he sacado las tengo ahí de estos y no las puedo pillar porque es que tengo que quitar toda la de esto pero bueno las ediciones nuevas la verdad es que son bonicas y tal y pues son dos trilogías o no son una trilogía y una tetralogía pero sí que es verdad que el último eso está en solo un digital así que en verdad en vuestras estanterías vais a tener dos trilogías ya hemos hablado muchas veces de Nuria y yo pues la he recomendado un montón de veces pero yo personalmente me perdonará ella pero yo personalmente de todo lo que he leído de ella a mí lo que realmente me gusta es la histórica o sea, los de contemporánea meh vale o sea, sí que es verdad que hay una diferencia muy grande entre las dos sagas que tiene pero muy muy grande pero yo personalmente histórica entonces como a mí los que me gustan son históricas vamos a hablar primero de los de contemporánea nos los quitamos de encima y luego ya hablamos de lo bueno vale entonces en contemporánea tiene dos sagas una biología que para mí es totalmente olvidable y que no me acercaría vamos no os lo recomiendo para nada no me gustó nada tiene todos los clichés y muchas de las cosas de las que yo me quejo de otras autoras así que lo siento pero no que son que además estamos portados son bastante cookies donde menos te lo esperas y cuando menos te lo esperas que estoy mirando aquí no, no tengo apuntado bueno, ya está bueno, pues son estas estas portadas así que la verdad es que son bastante cookies son libros muy estilo María Martínez Alex Keren bueno, Alex Keren son un poco más cozy estos son más tóxicos son muy estilo María Martínez o sea, si os gusta María Martínez os va a gustar esto qué pasa que a mí no me gusta María Martínez a mí este tipo de libros para mí son un no rotundo entonces fueron un no también o sea, se llevan dos estrellas y no o sea, para mí es un no entiendo perfectamente por qué escribe esto y publica esto Nuria porque al fin y al cabo los escritores por mucho que tengan sus cosas al final también están muy condicionados por la situación y lo que se vende y lo que gusta y demás pero para mí estos libros no están para nada al nivel del resto de sus obras y además es que tienen muchas de las cosas de las que yo me quejo todos los puñeteros días de la romántica entonces no va a ser que no entonces luego la segunda saga que tiene de contemporánea que es Odyssey Park creo que tiene dos cosas muy muy buenas que ya lo hemos hablado alguna vez Odyssey Park para mí tiene por una parte tiene la parte original que está muy bien o sea, quiero decir creo que es un concepto de de juego por así decirlo muy chulo porque lo que hace Nuria es decirte vale resulta que los Yankees crean un parque de atracciones en Estados Unidos en el que en lugar de irte a hacer cosas es un poco como Westworld no deja de tener un poco de de ahí vale hacen un parque de atracciones ambientado en diferentes épocas vale entonces tú vas y pagas y estás una semana allí y estás pues en el lejano oeste en las Highlands en la Inglaterra victoriana en la época de Jagged el Destripador en en el espacio en Antigua Roma que es decir realmente puedes hacer lo que quieras sí que es verdad que en sus novelas podemos ver Western Escocia e Inglaterra básica que bueno viene siendo un poco lo típico de las novelas románticas pero claro desde una perspectiva no desde como Westworld de inteligencias artificiales y tal sino desde una perspectiva de personas trabajando allí tú vas allí y tienes que dejar tu móvil tienes que ver desde la época y te montan como una especie de teatro inmersivo durante una semana y entonces tú durante una semana estás con desconocidos o bueno con un grupo con un grupo de amigos pero que vas a ir con gente que no conoces y luego va a haber actores y vas a ver están pactadas ciertas cosas tú no lo sabes y pues vas viendo que si una boda por poderes en Escocia que si un crimen en Inglaterra victoriana que si que si una pelea de bar en la zona del Far West ¿sabes? entonces esa parte me parece súper original o sea la ambientación de crear eso me parece súper original y me parece que está muy bien y luego son novelas porque son cuatro novelas que se llaman espérate que tengo aquí El beso del cowboy que es que verdad estas portadas están bastante decentes El beso del cowboy Mi highlander favorito El juego del canalla y Un plan para el amor ¿vale? son cuatro se puede leer de manera independiente no te vas a hacer spoiler y bueno un poco un mínimo spoiler con una pareja sí pero nada o sea las puedes leer totalmente de manera independiente si una te llama más que la otra y pues son tal y otra cosa buena aparte de para mí la parte muy guay es que es muy original ¿vale? es muy original y me parece que está guay dentro de hacer contemporáneo pues te montas esto y tal y la segunda parte buena es que no son tóxicas o sea son contemporánea básica he entrado desde este punto de vista como más Alice Kellen más cozy ¿vale? que bueno Alice Kellen a veces también se van a los dramas que flipas pero que tiene esta parte como más de pues una novela romántica contemporánea básica de personas adultas que además encima son adultos que eso también muchas veces cuando la gente dice es que es cierto leer personajes juveniles pues no lea juvenil que no tienen nada de malo el juvenil yo por ejemplo últimamente estoy oyendo mucho a mucha gente quejarse de que es que el romántico si son siempre chicas de 17 años y ya estoy harta de leer chicas de 17 años pues deja de leer libros de juvenil y ponte a leer adulta cuando te pongas a leer adulta dejarás de leer protagonistas de 17 años o sea Seri Linkenium Alenysin J.R.Bart Larisa I.O.M.N.I. todas estas que también son de romántico así como lo llaman ellos que me ponen muy negra quiero hacer un vídeo sobre eso también son de esto y ninguna protagonista tiene 17 años pues que ya está a ver qué decir como ponerte leer Harry Potter y que dejar de que son niños bueno pues que es que mide el grade ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿que sean protagonistas de 40 años? pues no es lo que hay pero bueno estos libros pues eso son acogedores son blanditos son pues historias además son historias bastante diferentes de personas que se conocen que se enamoran que se gustan y ya está ¿qué problema hay aquí? pues que para mí están ok pero no me emocionaron ¿vale? o sea es una saga que está ok que si os gusta la romántica contemporánea pues ok que si os gustan estos libros así blanditos rollo romcom tranquilita que tú te vas y te ves tus pelis de dos horas bonica pues es esto esto es una las típicas pelis de navidad de chica se va a a pueblo porque le ha pasado no sé qué o porque tiene que conseguir una casa para su empresa o no sé qué y se acaba enamorando del panadero del pueblo y son felices ¿sabes? la típica básica pues tipo así solo que si la parte navideña ¿sabes? pero tipo así ¿vale? o sea básicos son libros básicos entretenidos medianamente bien planteados acogedores suaves bien además el unidad yo me escribe muy bien y ya está pero a mí personalmente no me emocionaron ni me hicieron así en plan guau qué pedazo de libro tal no normal libro normal ya está uno de tantos o sea en contemporánea ya sabéis que yo soy bastante tiquismiquis lo reconozco totalmente y estos libros pues están ok ya está ¿vale? donde destaca para mí Nuria Job que también es el libro nuevo también desde histórica Nuria Job destaca en histórica pero muchísimo o sea en histórica es que además es que incluso hasta las escenas de cama quiero decir yo en el Disney Park las escenas de cama fueron meh a mí las escenas de cama de las sagas de histórica me parecen muy buenas y es en plan pues si eres la misma autora ¿por qué no se traslada esto? ¿sabes? es como entonces tenemos por una parte la saga una farsa imprevidente la joya de mi deseo y la diosa de mi tormento que son maravillosos y luego el secreto de una dama la magia del corazón y la luz de la pasión es que estaba así de pequeño y era como ¿qué cojones? ¿vale? hay y luego está el cuarto libro que se llama el regalo más dulce que que bueno que es así un relato que está solo en digital pero bueno estas dos sagas de histórica para mí son el bien de la vida o sea para mí son novela histórica que obviamente voy a ser totalmente sincera obviamente no es Sarah McLean no es Lisa Claypass ¿vale? es cierto ¿vale? o sea en mi gusto personal en mi ratio de top Sarah McLean Lisa Claypass son el paraíso ¿vale? Nuria Job no llega a ese nivel pero son muy buenos o sea a mí me parecen libros de cuatro estrellas ¿vale? de cuatro estrellas muy buenos y además encima son libros muy buenos me gustan mucho los personajes me gustan mucho las tramas me gustan las escenas de cama me gusta cómo se desarrollan me gusta que no tenga excesivo drama me gusta la ambientación pero es que encima tienen la parte de no son otro libro más de una autora española ambientándolo en Inglaterra para ser como todos los demás es un libro ambientado en España en el siglo de oro con los detalles de aquí con los corrales de comedias con momentos y detalles históricos bandoleros es que es genial o sea la baraja de cartas el teatro es que de verdad o sea qué fantasía o sea a mí me encantaron me gustó muchísimo todos los libros pero es que ya solo por la ambientación es que ya primero ya destacas porque es que eso también es otro tema como yo tú haces yo lo he dicho muchas veces tú Minstrel Valley en lugar de hacer Minstrel Valley haces un pueblo de Toledo por ejemplo o de Segovia y pones en esa zona época quieres hacer época de bailes y de tal bueno pues una academia de señoritas con no sé qué no sé cuánto con hijos de nobles que van a la granja al palacio de la granja que está en Segovia al palacio real que van a Valladolid que van a no sé qué que van a no sé cuántos y lo haces así y ya solo por original ya consigues mucho más foco que haciendo otra saga más de libros ambientados en Inglaterra como otros tropecientos mil millones exactamente igual que me pasa en Contemporánea en Contemporánea hay muchísimos libros de vamos a ambientarlo en Yanquirandia o en Australia que es como ¿qué pasa? y lo he dicho mil veces es una frase que me habréis oído ochenta mil veces ¿qué pasa? que la gente de Albacete no se enamora la gente de Toledo no se enamora la gente de Donosti la gente de Asturias la gente de Murcia es que no me jodas que tú ambientes un libro en X ciudad porque hace falta porque aporta algo vale pero si vas a hacer un romance básico de dos personas que se quieren y que van a trabajar en sitios normales ¿por qué te tienes que ir a un pueblo de Iowa o de Ohio o de Massachusetts? ¿para qué? si es que además encima lo peor de todo es que encima en ese tipo de novelas lo he hecho mil veces si es que se nota que no estás en Estados Unidos es que se nota se nota no es que y además encima a veces me ha pasado de oír a autoras enfadarse porque les dices eso les dan en plan es que yo no necesito haber vivido en un sitio o haber visitado ese sitio para escribir sobre él porque uno escribe sobre dragones y no los ha visto nunca dices a ver a ver o sea relajación relajación yo no digo que tú con Google Maps no puedas situar algo en un sitio aunque no hayas estado no digo pero punto número uno se va a notar que no has estado o sea o eres Jesucristo ambientando o se va a notar mucho que no has estado se va a notar y segundo ¿qué necesidad tienes de ambientar algo en un sitio que no conoces que no has estado que no sabes cómo es el clima la comida la gente etcétera si tú quieres hacer un libro de escoceses pues lo tienes que empezar en Escocia lógicamente pero si tú vas a hacer una obra contemporánea de fulanito trabajando de oficinista menganita trabajando de repostera no lo puedes hacer en Segovia tiene que ser en Massachusetts por cojones es que de verdad no me jodas entonces claro a mí estos libros ya de por sí siglo de oro claro encima además yo siglo de oro que fue como siglo de oro ya bien ya época bien encima además que no es todo solo sale Madrid salen más ciudades salen más momentos salen personajes muy diferentes se habla de machismo hay sororidad hay personajes secundarios maravillosos hay detalles históricos geniales y encima está muy bien narrado muy bien hilado te está gozando cada libro mejor que el anterior pues es que pues es un sí es un sí absoluto entonces como he dicho yo siempre si queréis leer a Nuria y yo perdón que está el perro ahí detrás si queréis leer a Nuria y yo para mí leed histórica o sea si queréis leer contemporánea porque os apetece porque queréis algo así cosy tranquilito pues sí los de Odyssey Park están bien también están en Amazon pero además creo que están en Kingdom Room Limited pero si queréis leer lo mejor de Nuria y yo leed histórica entonces yo soy muy feliz porque no sé si os acordaréis el año pasado yo cuando Nuria y yo anunció que publicaba Conversatil yo vine aquí en algún vídeo y dije por favor que sea histórica por favor que sea histórica porque la contemporánea y gracias a Dios al Señor y a todo el mundo es histórica lo que pasa es que no es siglo de oro es un libro totalmente diferente que yo pues no me esperaba estoy encantada pero no me esperaba que el libro se llama Un asunto delicado que sale hoy y está ambientado en Barcelona está ambientado en Barcelona a principio de siglo si no me equivoco 1921 y dice Barcelona 1921 la vida de Blanca Hledó propietaria de una exclusiva residencia para artistas en la zona alta de la ciudad transcurre sin sobresaltos hasta que en una de las habitaciones aparece el cadáver apuñalado de alguien que conoce muy bien su difunto marido a quien enterró años atrás ¿cómo es posible? eso mismo se pregunta el atractivo novelista Ricardo Arbona que acaba de llegar a Madrid y que planeaba ocupar la habitación donde se ha cometido el crimen Blanca trata de mantener en secreto el asunto del crimen a toda costa aunque eso implique plantearle una disparatada propuesta que a él le resultará tan inspiradora como su anfitriona decide averiguar la verdad sobre la doble muerte de su marido Blanca se embarca en una investigación que la llevará a descubrir mucho más de lo que imagina sobre todo cuando su nuevo huésped todo un don Juan parece decidido a despegarse de ella a mí lo único que me ha matado de todo esto porque la portada me gusta el trobo me gusta me encanta que lo hayan inventado en Barcelona es un cambio de listo totalmente además en la época que está ambientado me parece súper interesante estoy encantada a mí lo único que me mata es por qué Versátil pone esto lo ambienta esto o sea pone esto en la web como género narrativa misterio que si es el libro narrativa misterio pues me lo voy a leer igual pero a mí a mí este libro yo me leo esta sinopsis a mí esto me da vibes de novela romántica con misterio como muchísimas que hay pero a mí esto no me da vibes de narrativa misterio o sea si ya me estás poniendo desde el principio los dos protagonistas en la sinopsis no sé ¿sabes? o sea cuando leí eso dije ¿cómo que narrativa misterio? entonces no sé voy a ir un poco como bueno ok pero a mí esto me da unas vibes de aquí tensión sexual no resuelta entre estos dos en Barcelona y el down juan y ella que yo digo a mí esto narrativa misterio no sé yo qué decirte pero bueno da igual sea narrativa misterio sea otra cosa lo vamos a leer igual yo estoy encantada me apetece un montón me apetece mucho leer la novela hace ya bastante tiempo que no leo de ella porque ya me lo había leído todo cuando ya llegas tienes este tipo de autores que ya te lo has leído todo me pasa con ella me pasa con Lisa Claypass y dices bueno es que ya no me puedo leer más cosas porque ya no hay más cosas entonces cuando saca leer el libro nuevo con Magdalene también que voy al día el libro nuevo siempre es un ay el libro nuevo entonces pues estoy un poco así el libro nuevo entonces nada cuando llegue y lo tenga ya en persona ya os lo enseñaré a leer unboxing y todo eso y ya lo leeré y lo hablaremos y tal y nada encantada y que espero que que venda mucho y que la pueda ver en la feria del libro y esas cosas y y que pues yo encantada que Nuria publique encima publica conversátil o sea dos por uno y nada que si os interesa a las que habéis leído Nuria y yo que lo tengáis más que nada que lo tengáis presente vale o sea que lo tengáis presente tampoco os puedo decir voy a ser totalmente sincera yo no os voy a decir cien por cien compradlo porque no lo sé no lo he leído entonces como no lo he leído no puedo decir cien por cien hay que comprarlo pero que al menos lo tengáis fichado que le deis una oportunidad ¿sabes? que lo tengáis presente y yo en cuanto lo leo os digo cien por cien sí cien por cien no y ya está bajo mi punto de vista obviamente y nada que bastante eso da la turra ya que estos son un poco todos los libros de Nuria mi opinión sobre ellos Anubis también tiene que decir eh Anubis y hasta la próxima como yo siempre he estado antes de sangre y de médulas a buena gente manda a medio de tiempo y ponen son tu vida y ser más feliz yo ya no ¡Nos vemos!